Para rehidratar los deportistas antes, durante y después del entrenamiento, la bebida Ergo Plus es bien acertada en el centro sur de Cuba por los especialistas de medicina deportiva, que reconocen sus ventajas en la recuperación de las cargas de entrenamiento y rendimientos deportivos. Fue de un entrenamiento que está casi al final del entrenamiento, te tomas un vaso o dos y te sientes recuperado al rato. Por lo menos el cansancio, como se te cegara el cuerpo así, te sientes más acertado. Por suerte ya tenemos la bebida isotónica y rehidratante Ergo Plus aquí para todos los atletas. Ya se comenzó a instrumentar su ingestión durante los juegos escolares y ha tenido una excelente aceptación. También el equipo provincial de béisbol que está haciendo su preselección lo está consumiendo y sienten una excelente recuperación después de las cargas de entrenamiento. Lo fundamental de esto es mantener al atleta hidratado para evitar todo tipo de lesiones y otros trastornos que pueden aparecer con la deshidratación. Un producto fruto de la investigación de científicos y tecnólogos cubanos está apalado por el Instituto de Medicina Deportiva y cumple con todos los requisitos que se demandan para cualquier bebida recuperante. Según la cantidad de hidratos de carbono, sodio, magnesio, cloro, proteínas, líquidos, minerales y oligo, elementos que tiene la formulación, contribuirá al estado de salud en los deportistas tras su implementación en 2017. Deportivas Primitivo González, Noti Sur. La Cámara de 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 la